Nos gustó mucho ser parte de este proceso, de la comunidad educativa, de maestros y maestras que realmente se comprometieron con este proceso y se hincharon hasta que llegaron al equipo nuestro y bueno, nosotros nos contactamos con las autoridades de primaria, estuvimos viendo lo que era en materia presupuestal lo que se estaba trabajando y bueno, realmente hicimos nuestra fuerza también desde la Diputación del Departamento para ver si podíamos concretar esto cuanto antes porque sin duda que la comunidad educativa lo hace mucho, era una promesa que estaba subyacente y que estaba en todas las planificaciones pero que no se concretaba. Manuela, ¿es un simple comentario o era para otro lugar y ustedes pelearon para que viniese para eso se pudiese aplicar a casa de presupuestación? Nosotros sumamos nuestro granito de arena para que en materia presupuestal se nos concreten algunas cosas educativas para el Departamento. Una era para nosotros vital lo de la Escuela 11, era vital lo del polo tecnológico para el Departamento de Salto que sabemos que este año y vamos a estar haciendo presión para que este año se logre empezar la obra, ¿verdad? Y bueno, después lo otro era lo de Carumbé que nos habíamos planificado que salió y lo otro era lo de Palacio Beltrón y para la Universidad que también salió. Así que la verdad que contentos de que un poco en materia educativa los objetivos que nos propusimos para el Quinquenio fueron objetivos en materia de obra, de edilicia, de mejorar la calidad de estudio para los jóvenes de nuestro departamento, bueno, se va concretando. Bueno, en materia presupuestal este año ya hay cosas que no tenemos márgenes de hacer, ¿verdad? El presupuesto ya fue votado, había cosas que había que ingresarlas durante la votación del presupuesto que fue lo que hicimos con todo el paquete de propuestas que teníamos para el Departamento en materia educativa pero bueno, podemos hacer el esfuerzo sin duda de golpear puertas.